Hola bienvenidos, este es mi top 10 de trajes típicos del Miss Universo 2022 En el puesto número 10 tenemos a Cambodia En la posición 9 tenemos a Puerto Rico En el número 8 tenemos a Colombia En el puesto número 7 tenemos a Laos En la posición 6 tenemos a Francia En el número 5 tenemos a Ghana En el puesto número 4 tenemos a Ucrania En la posición 3 tenemos a De Bahamas En el número 2 tenemos a Guatemala Y para mi el traje ganador es Trinidad y Tobago Que espectacular traje típico, felicitaciones al diseñador Es bueno para mi que hayas llegado hasta esta parte del video Me gustaría invitarte a que te suscribas al canal Actives la campanita para que no te pierdas de nuevos videos Des like a este video, compartas, comentes Y nos vemos en otra próxima oportunidad Chao Chao